Rocío Flores sigue aguardando silencios sobre cómo está su relación con Olga Moreno después de que la influencer confesase su decepción y su enfado con la sevillana por haberle ocultado que había concedido una exclusiva. Mientras algunos apuntan a que su relación vuelve a ser la misma de siempre y ambas vuelven a apoyarse la una en la otra como si nada hubiera pasado, otros aseguran que Rocío está más distanciada que nunca de la exmujer de su padre y es con la reportera de Ana Rosa con quien ahora presume de buen rollo. De momento Rocío no da pistas de cómo se encuentra, ya que solo habla de su vida en los programas en los que colabora, siendo muy escasas las ocasiones en las que responde a las polémicas familiares cuando son nuestros micrófonos los que tiene delante. ¡Gracias!